¡Ey guacho! Para un primo, para que lo digo de nuevo, si yo lo grito, cada vez que te digo la rima te la agito, aguanta, entonces fíjate le digo que es la lástima, te estimaste muchas veces pero hoy no pasas, a tercera ronda, entonces que onda, vos sabes que venís tranquilo, vos sos el soba poronga de esta confe, entonces tengo la inteligencia, confe, golpe que te doy, no puedes con mi impotencia. Yau, 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 tengo impotencia pero igual mi neurona si reacciona, si bro progresaste hermano pero es gracias a mi persona, y así te lo voy a decir tu mente lo conmociona, y cada vez te voy a romper todo en las neuronas, así te lo voy a hacer, no me mires con esa cara, si sabes que mi fiesta es flojo enseguida vos ya te acapara, en realidad te acapara, para, para que te comas la parada, dada la situación que ahora está pautada. Yau, 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 yau. Y esta es una cerda muerta, con negra cerda era la misma, en realidad te digo mi hermano hoy te caes mi mamá pinta. Aplausos por la batalla dale. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Epa! ¡Muchas gracias! ¡Ya viste, negro yo voy de curado! ¡No, yo no he curado hace rato! ¡Va, va, va! ¡Woo! 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 ¡Yo! ¡Yo te voy a decir que soy un indio! ¡Te tiro la lanza! ¡Enseguida te digo! ¡De mi peso está la balanza! ¡Yo te di el progreso para que puedas batallar! ¡Pero no te di todo! ¡Por eso contra mí no te alcanza! ¡Mirá! Así te la voy a tirar ¡La rima que seguida acá te pega! ¡Es un trecuarto que nunca pudiste seguir! ¡Ni aunque le voy a pisar los mega! ¡Viste que vos sos el panchito número uno de las vegas! ¡Y solo el único mocho de todos lados que ni ahí la juega! ¡Mirá! Enseguida te digo mi hermano mi estilo así que te quema! ¡Pero me parece que ahora te voy a matar! ¡Primo hermano! ¡En realidad te dicen que mi free time blow! ¡Si te quema! ¡Primo hermano! ¡Pero me parece que me ganaron de mano! ¡Mirás así! ¡Bien! ¡Primo hermano! ¡Primo hermano! ¡Si algún día hoy lo estás sintiendo! ¡Entonces no te miento! ¡Y te digo lo siento! ¡Primo porque te desprimo! ¡Cuando rimo y vos sos intento! ¡Sobre mí no podés! ¡Entonces este free no lo entendés! ¡Quisiste hacer una mejor acción de mí! ¡Y hoy te pasó al revés! ¡Para qué es la chavales! ¡Aplausos para los bastantes chavales! ¡Vamos a la edición del jurado! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Aplausos! ¡Para qué pasa Donay! ¡Aplausos! ¡Aplausos!